LUNA GARDENIA DE PLATA En mi serenata te vuelve canción Tú que te viste cantando Me beso llorando mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada de Michel Azul Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada de Michel Azul Luna de Michel Azul Que supiste alumbrar En mis noches de penas Por una morena de dulce mirar Luna de Michel Azul Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tú mi amor Porque tú eres ingrata Porque luna de plata Luna de Michel Azul Luna que me alumbró En mis noches de amor En mis noches de amor Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Cuidado mami Es el mío Arrena 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 ¡Gracias!